El chofer de un automóvil pasó el peor susto de su vida. Su vehículo se incendió sobre la avenida Isla de Tris frente al rastro municipal. Al llegar a la altura del rastro municipal, comenzó a sentir olor a quemado y notó que salía humo del cofre, por lo que detuvo marcha y descendió del automóvil. Bomberos evitaron que la unidad se quemara en su totalidad. Los brigadistas explicaron que el conato de incendio se originó presuntamente por un cortocircuito. Evitaron que la unidad se calcinara en su totalidad. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.